En primer lugar, habrá que conocer exactamente qué es lo que se está formulando por parte de la familia y, desde luego, transmitir respeto más absoluto con decisiones que tienen que ver con decisiones personales y, en este caso, con decisiones familiares. Recordar, en este caso, algunas cuestiones, y es que queda pendiente conocer la profundidad de ese fallo. Se conoció el fallo, pero hay una absoluta falta de información. Todavía no conocemos el fondo de esa sentencia y, por tanto, resulta conveniente llegar al fondo de la sentencia para hacer todas estas valoraciones, como conocer si efectivamente se va a producir esa petición. En caso de solicitarse, pues el Gobierno la estudiará como se estudian todas las solicitudes de este carácter cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros. Y, si me permiten, no deja de sorprenderme la distinta vara de medir en las declaraciones públicas que estoy escuchando en relación a esta cuestión. Personas que hoy ocupan despachos pagados con dinero negro que se atreven a hacer valoraciones de responsables políticos que, primero, asumieron su responsabilidad y, por tanto, dejaron de un lado todos sus cargos públicos y, en segundo lugar, ha quedado constatado en todas las fallos judiciales que ha habido al respecto que no se llevaron ni un solo euro, ni para sí ni para su partido. No deja de sorprenderme esa doble vara de medir. Creo que para tener autoridad en esas declaraciones lo primero que tendrían que hacer es abandonar la calle Génova y dejar esos despachos pagados en vez. Insisto que hay que dar absoluta normalidad a esta cuestión. Si es que llega a producirse esa solicitud, se analizará como se analiza con absoluto rigor y en el ámbito de la norma correspondiente a esta decisión. Gracias por ver el video.